Hola queridos míos, a ver, os comento, vale, la feed de YouTube está yendo algo así como súper mal, vale, y si no queréis perderos ningún vídeo, tenéis que darle al botón de suscribirse, si no estáis suscritos, darle a la campana y activar las notificaciones del canal para no perderos los vídeos, así que, hacedlo. Madre mía, loco, que santo coñazo conseguir toda la puñetera madera para remodelar la casa, de verdad, ¿cuánta madera más voy a tener que llevarme, tío? Si llevo ya 800 millones de bloques talados, bueno, ni siquiera 800 millones, no vamos a mentir, 11, 12 bloques, 12 bloques llevo talados y, coño, joder, debería ser ya suficiente, tío, suficiente para poder hacerme todos los muebles, porque voy a tener que hacerme más cuartos ahora que me doy cuenta, al fin y al cabo, no hay ni cuarto de baño, ni hay nada, simplemente hay cocina y, y nada, y el dormitorio arriba, ya va siendo hora de que los panda. El tema es hacia arriba o hacia abajo, ¿hacia dónde lo voy a expandir? Bueno, en fin, como sea, ya lo veremos. Bueno, vamos a dejar las cosas en el cofre y... ¿Quién coño? ¡Tú! ¡Eh! ¡Oye! Ah, hola. Hola, ¿quién coño? ¿Quién eres? Hola, me llamo Martín. Ah, vale, Martín, tío, encantado, mucho gusto. Oye, ¿qué haces en mi casa? Espera un momento, que estoy buscando cómo crastearme una mano, tonto. ¿Sabes que tienes dos manos, no? Ya, pero puedo tener tres, tonto. ¿Es tonto que te pasa? A ver, vamos a ver. ¿Por qué me pegas tú? Déjame en mi ordenador. Vamos a ver, espera un momento, vamos a ver. Compañero, ¿puedo saber qué narices haces en mi casa con mi ordenador? Pues mirad cómo crastear una mano, te lo acabo de decir, tú, normal. En fin, en fin, me voy, tío, no, no, en fin, yo esto... Adiós, cierra puertas a abrir. ¡No me voy a ir de mi propia casa, maldita sea! Vete tú, levanta de la silla, levanta, venga, abajo, abajo. Pero yo crastearte la mano, por favor. Abajo, me da igual, abajo. ¿Vas a poner el reto de la ley o qué? Haz de dos likes, vale. Si este vídeo llega a 10.000 likes, vuelvo por el canal. Si llegamos a 10.000 likes, vuelves tú. O sea, eras, eras... Soy Martín. Martín. Martín el noob. Martín. 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 Tim man. Martín. Martín. El noob. El noob. Martín. Martín. Sí, venga, vamos, quiero conseguir mi tercer brazo ya. ¿Qué, qué, tu tercer brazo? Vamos a ver, ¿cómo quieres conseguir tu tercer brazo? ¿Tú sabes que no hay terceros brazos ni nada por el estilo? Pero, pero, oye, ¿por qué tienes un gato ahí? No es un gato, es un zorro, es mi animal favorito. Me gusta mucho. ¿Es mi animal favorito? Sí, es súper... ¡No, no, no! No, 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 no. Que lo estoy acariciando, tonto. No, lo vuelvas a hacer, porque te mato. Pero, oye, ¿por qué un gato tiene una caseta de perro? ¡Que es un zorro! ¿Por qué un zorro tiene una caseta de gato? ¿Y dónde? En fin, eres más tonto que las piedras. Sí, eso me acabo de dar cuenta, y aquí un cofre. Ah, un libro. Hay un libro. Espérate, vamos a leerlo, a ver qué pone. Has sido... Déjame leer a mí, tonto. Vale, vengale. Sí, mira, eres tonto, ya está. Este chaval, es que te lo juro que le pisaba la cabeza. Has sido invitado al gran estreno de la casa de diamantes troll, donde podrás hacerte millonario en tan solo minutos. ¿A qué esperas? Encuéntranos detrás del río donde la casa del noob. ¡Tú, ¿dónde vas? ¿Qué haces? Oye, ¿qué es esto que hay aquí? Es la tumba de tu madre. ¡Ostras, mamá! ¿Cuándo te modiste? Toma. Tú, escucha, que dicen que detrás de la casa del noob hay un concurso para conseguir diamantes. ¿No te gustaría...? Detrás de mi casa hay un concurso para conseguir... ¿Cómo que tu casa? ¿La casa del noob? No soy noob, ¿tienes noob? A ver, sí, pero... Vamos a ver, vamos a ver una cosa. Ah, no, es verdad que no tengo casa. A ver, no, escúchame una cosa. O sea, has dicho la casa del noob. A ver, aquí hay una casa que es de un noob, pero me parece que he visto dos noobs diferentes en ella. Ah, no, esa no es mi casa. ¿Es tu casa? No sé, es mi casa. No sé, dímelo tú, ¿cuántos noobs habéis aquí? Bueno, ya es mi casa. Pero, pero compañero, compañero... ¡Eh! Pero, pero ¿qué haces? Pero porque hay un hueco aquí. ¿Pero de qué hablas? ¿Qué hueco? Pero si me acabas de cagar el tonto. ¡Pues sube! ¿Y cómo subo? No tengo bloques. En serio, ¿yo qué hice para merecer esto, tío? Vamos a ver, a ver, compañero. A ver, escucho un momento. ¡Para, para! Un momento, un momento. Un momentito ahí, espera un momentito ahí, ¿eh? Es que me está pareciendo ver aquí un... ¿Qué le pasa a este bloque? ¡Anda, pero si no ocurre nada, compañero! Ya te acabaste. Oye, tonto, ¿me vas a sacar de aquí algún día o qué? Eh... Sube tú, ¿no? Con los bloques que acabas de coger, ¿no, tonto? Pero que no tengo bloques, pero son bloques de tierra. Vale, 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 vale. Voy a conseguir bloques de madera, te los voy a dar y vas a subir. ¿De acuerdo, compañero? ¿Sabes hacer un par arriba? No, espera, ya subo, que soy un tudo. Mira, 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 mira. ¿Cómo que eres un...? Mira, 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 mira. ¿Qué haces? ¿Pero qué...? Es que era para dejarte aquí castigado, te lo juro. ¡Hola! Sí, qué bueno eres. Soy Martín. Encantado. Ya te conozco, Martín. Vale, entonces... Martín al noob. Sí, Martín al noob. Entonces... Martín. Entonces... Entonces tú eres aquí, de acuerdo. Y por ahí, creo que es a casa, si miras allí. Ven, 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 por aquí, por aquí, Martín, ven. Mira que... Hay un montón de bloques de diamantes. Ya ves, pero muchísimos, ¿eh? Ostras, otros míos. ¿Todos tuyos? No, a ver, todos tuyos no. Imagino que tendrías que hacer algo para ganar el concurso, amigo. O sea, me he hecho un esguince. ¿Pero qué esguince? ¿Pero qué...? Pero... ¿Tú qué te ahogas? ¿Qué te ahogas? Martín, sube. Martín, Martín, por Dios, Martín, despierta. Ostras, que hay un tío aquí fuera. Sí, me acabo de dar cuenta. Hola, tonto, me quedo con tu casa. Venga, hasta luego. A ver, espero un momento, ¿vale? Espero un momento. Espero un momento. Ostras, pone uno, dos, tres... Pero... Ya lo sé que hay números. A ver, venga, vamos a ver, de verdad. Aleja tu... Vete para allá, Nuf. Voy a hablar contigo. Voy a hablar contigo. A ver, mira. Ostras, mira, un dinosaurio. ¡Es una vaca! Sí, es una vaca dinosaurio. Escucha una cosa, escucha, a ver. Tú estás ahora mismo aquí porque... Porque por algún motivo, ¿no? Pues has venido... Porque no tengo casa, estaba buscando casi que un tercer brazo. Pero si tu casa dijiste que era aquella otra, me estás mareando. Que un tercer brazo, tonto. Que no puedes conseguir un tercer brazo de ninguna manera. Sí, puedo conseguir un tercer brazo. ¿Cómo puedes conseguir un tercer brazo? A ver. Mi mamá dijo que yo podía conseguir todo lo que quisiera. ¡Pero no eso! Ah, ¿cómo no puedo conseguir un tercer brazo? Coño, no. ¿Cómo quieres conseguir un tercer brazo? ¿Pero estás tonto o qué, niño? Pero, Martín. En mi vida no tiene sentido. Martín, 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 escúchame. Me voy a suicidar. ¡No, Martín, no, Martín! Martín, no. Adiós, mundo cruel. ¿Qué haces, Martín? ¿Cómo dirme? Martín, así no te vas a morir. Es que no sé, soy un noob, vale, no te metas conmigo. No, y aparte de noob eres tonto. Anda, vamos a ir para lo del concurso. A ver, venga, vente para acá. Vamos a ver, vamos a ver con este señor, ¿de acuerdo? Mi mamá me dijo que soy especial. Sí, especialmente tonto. ¡Hola, caballero! Como que, como que... Aquí pone, hello with the thunder. Me estás diciendo, hello with the thunder, tú. Hello. Bueno, vale. Vamos a imaginarnos entonces lo que dice. Hola, bienvenidos a la casa de diamantes troll. Bienvenidos a este concurso. Deberías de pasar las pruebas necesarias para entonces poder, pues, ganar el premio gordo que nos espera al final de todo esto. Así que, bueno. ¡Es un concurso! Buena suerte, noobs. Sí, creo que es un concurso. De hecho, ya leíste la carta. O sea, hemos llegado por la carta. Por cierto, hemos llegado por la carta. Hemos llegado por la carta. Vinimos por la tarta. La carta esta, mira, que pone... Es tonto. Bueno, anda, tira por dentro, venga. A ver, vamos a ver esto cómo funciona. Lo primero, compañero, espera, espera, espera. Terciona antes de que vuelves a aparecer aquí si pasa algo, ¿vale? ¿Dónde voy a aparecer si no? Bueno, pues yo qué sé, ya sabes lo que hacer. Venga. En mi casa, no tengo casa. Mira, la carta está tomada por aquí. Venga, venga. Haz aquí, haz aquí, aquí, ya, magia para aparecer aquí. Mira, mira, yo quiero aparecer aquí, señor. Vale, vale. Gracias. Ya, ya le dijiste. Vale, perfecto. A ver, entonces hay que escoger caminos. Adelante. Me ha dicho que debes mil euros. Vale, mil euros. ¿Qué? ¿Cómo es que mil euros? Pero estás tonto que pillo un camino, venga. Caminos dos. Oye, que me estoy mudiendo. Ya me acabo de dar cuenta. Vale. ¡Ostras, he vuelto a la vida! Pues entonces ha funcionado. No, pero no, pero no ves. Pero no ves que el dos no funciona, tonto. Vete por otro. Vete por el tres. Pero este chaval, es que de verdad, es que ¿por qué tienen que venir noobs? ¿Por qué tienen que venir puñateros noobs a concursos de este estilo? Oye, que por este sitio no funciona. ¡Tira, polla, hambre! Por ese sitio, por ejemplo. En fin, tío, más de lo mismo. Yo es que me cago en... Me cago en mi prima. Vale, vete por allí entonces. Creo que es por el dos. ¡No! El uno. Me estoy mudiendo otra vez. El uno, Martín, por favor. El uno, el uno. Hola, soy Martín. Vale, Martín, venga. Tira por uno. Venga. Uno. Muy bien, Martín. Bien. Hostia, tú que oscuro está esto, loco. Vale, pilla otro. Vale, voy por el uno otra vez. Oye, pero... 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 ¡Niño, que se ve el agujero! ¿Cómo te has caído ahí? Acá el agujero no veo nada. Ostras, es verdad. A ver, voy por el dos. ¡Maldita sea! ¡Ostras, me lo he pasado! ¡Ostras! Vale, vale, me llevo un bloque de diamante por aquí robadito. Vale, eh, compañero, elige de... Quita, hombre. Elige de nuevo. ¡Ostras, pero me has tirado la lava, tonto! Que no te he tirado a ningún sitio. Me has tirado la lava. Espérate, de la por el uno. Martín, tú entreténle. Que así me llevo... Y ahora por el dos. Que así me llevo los diamantes, tía. Y ahora por el... ¡No, pero...! Ostras, que me acabo de caer otra vez. Ayuda. Pero, compañero, a ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver, uno, dos. Estoy por aquí. Y ahora es... Prueba por ahí, a ver. Vale, bien. ¡Ostras! ¡Me lo he pasado! Perfecto, perfecto. Bien, bien, me he ayudado a esto. No, no, imagino que habrá más. A ver, uno, dos, tres. Y otro color, a ver. O sea, otro camino. Que camino no hay nada por aquí. ¿Cómo que...? ¡Ostras! ¿Eh? ¡Ostras! ¡Estoy viendo el premio! Pero... ¿No es verdad que el premio es ahí, tío? ¡Estoy muerto! Que el premio es ahí, rápido, rápido. ¡Venga, rápido, vuelve! Espera, espera. Por aquí. Vale, vale. Espera, antes de coger el premio. Espera, 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 compañero, espera. ¡Ostras! ¡Lo hemos conseguido! ¡Todo eso es nuestro, tío! ¡Ostras! ¡Soy rico! ¡No! ¡No! ¿Pero qué? ¿Pero no me digas que hay otra trampa? Eh... Bueno, pues entonces me quedo yo con todo el premio. Vamos a utilizar esto. Pero yo quiero, tonto. Me estoy cayendo las trampas. ¿Qué premio? ¿Qué premio? ¿Qué premio? Sí, no hay premio, te has confundido. Estoy yendo para allí. Hola, tonto. Que no, que es un bug visual. Dame mis cosas. Es un bug visual. Hola. Hola. A ver, ¿qué hay por aquí? ¿Qué te pareció el bug visual, amigo? ¡Ostras! Tengo el premio. Mira, mira, los cofres gratis. ¿Has visto qué pedazo de premio, Nub? Pues enhorabuena. Ahora por fin... Ya tengo cofres, tonto. Podrás guardar cosas. Por fin, enhorabuena. Quita, tonto. No me los robes. Pues un placer. Dame mi cofre. Bueno, vale, vale. Pues un placer, compañero. Vale, ya está. Un placer, ¿vale? Gracias, tonto. Venga, hasta luego, Nub. Venga, adiós. A ver si a Irene no ha cogido dos cofres. Adiós, pringao. Qué tonto que es. Sí, qué tonto que es. Venga, Nub. Venga, me llevo los cofres también. Gracias, Nub. Hasta luego.